¿Pero es peligroso o no? Hombre, porque es peligroso, hijo Pero hay que están como... Hay que son buenos y hay otros que no son muy buenos ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué hay? ¿Buenos y malos? ¿Este qué tipo es? ¿Bueno o malo? ¿Por qué me toca siempre el mismo fusil? No, no quiero que me cogas el fusil ni la pistola ¡Hola! ¡Hombre! Aquí No, es que puta corra idea Nice Ay no, que no sé, que están nadando y no sé ni lo daré con su voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pero la pantalla no lo ha sacado este tío escucho que está aquí abajo se ha caído ella tampoco se debe estar o tu o yo vamos tampoco por fin no me ha dado daño y con el loot este que tenía ah y viene el otro, lo he aprovechado ah nos están siguiendo hola curate que es el problema no no tengo match no lo ves no tengo match y el tampoco hay que recargar hay que mirar lo que tiene hay que tranquilizarse veis uno y salís corriendo viene está en agua uff y 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